Si podemos llamarlo exitoso, si existe esa palabra en el vocabulario divino, si podemos llamarlo de esa manera, el ministro exitoso es aquel que pasa tiempo a solas con Cristo. Ese tiempo a solas con Cristo es una sienda que se cosecha en las almas. No hay otra manera, podrás estar muy ungido en que padre, podrás ser usado o usar el don que Dios te dio, que padre, pero la verdadera y la razón más noble y la razón que Dios busca en nosotros es que nosotros tengamos tiempo a solas con Él. Ese fue un comercial. Y regresamos con Moisés. Moisés quiere ser el libertador de sus hermanos. Él sabe que es hebreo, aunque está educado con la mejor educación, la mejor escuela egipcio. Sus verdaderos padres lo criaron. ¿Sí saben la historia, verdad? En Moisés. Sus verdaderos padres lo crían. Amraab y Jocabé. Ellos le dicen, tú serás esto, tú serás lo otro. ¿A cuántos de ustedes sus papás les han dicho, tú vas a ser un siervo de Dios? ¿A ti? ¿A ti? ¿Por qué crees que estás aquí? Porque las palabras de un padre a sus hijos producen propósitos. O despropósitos. Mezú, 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 mezú. ¿Cómo va a crecer el niño? Mezú. ¿Cuántos han visto el niño suelos? No. No.